El detente Recordemos la terrible peste en Marsella, Francia, en el año 1720. El Señor le hizo saber a la hermana Ana Magdalena, religiosa de la visitación en Marsella, que el detente sería el salvaguarda contra esta peste. Se repartieron miles de detentes por toda la ciudad y la peste cesó. Hoy nos dice a nosotros lo mismo. Detente coronavirus, que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Hoy, querido hermano, hermana, los invitamos a que hagamos con mucha fe esta jaculatoria y empezamos a repartir el detente por todas partes, entre nuestros familiares, conocidos, amigos y a cuantas más personas podamos. En el nombre de Jesús.